De acuerdo a lo anunciado en el programa previsto dentro de los actos conmemorativos, nos convocamos a fin de dar cumplimiento a la ordenanza número 62 del 2023, que en su artículo primero indica imponer el nombre de Ramón Alberto Volvo Correa a la calle ubicada entre Fañeni, Pilar de la Vega y Camino Rural. Vamos a dar lectura a la ordenanza mencionada que dice, visto la importancia de dotar de un nombre a la calle de la localidad de Villanueva que facilite la ubicación de los vecinos y visitantes, y considerando que es un pedido de los vecinos del barrio Solidaridad que la calle ubicada entre Fañeni, Pilar de la Vega y Camino Rural lleve el nombre del comisario Ramón Alberto Correa, que el comisario Ramón Alberto Correa, más conocido en su pueblo como Volvo, es nativo de la localidad de Villanueva, hijo de una familia muy reconocida de la comunidad, que Volvo cursó sus estudios primarios en la escuela número 11 de esta localidad, que el comisario cursó sus estudios en la escuela Juan Bucetich, teniendo diferentes destinos a lo largo de su carrera, que desempeñó un papel destacado en la seguridad y bienestar de su pueblo durante tres años con una foca de servicio muy destacada, que Volvo partió a muy temprana edad el día 29 de junio del 2004 a los 48 años, que en este año se cumplieron 19 de su desaparición física, que habiéndose propiciado un encuentro con su esposa Vilma, sus hijas Vanina y Karina, ellas están de acuerdo con este pedido y sugieren que sea llamada calle Alberto Volvo Correa. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la ordenanza que en su artículo primero dice, imponer el nombre de Alberto Volvo Correa a la calle sin nombre, ubicada en Fañani, Pilar Vega y Camino Rural de la localidad de Villanueva. Artículo segundo, autorizar al Departamento Ejecutivo a la colocación del nombre establecido en el artículo precedente y el cumplimiento de la ordenanza número 22-2016. Artículo tercero, de forma, tras la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Deliberante a los 27 días del mes de noviembre de 2023, firma la Presidenta Alicia Natividad del Genín, el Secretario Legislativo Franco Rafone. Queremos agradecer, en principio, que nos estén acompañando. Realmente, cuando veníamos para acá, ya lo notábamos, es un momento de mucha emoción, no solamente para los familiares que nos están acompañando en un número muy, pero muy destacado, muy lindo que así sea, esto demuestra el cariño que han sentido por Volvo, no solamente sus esposas, sus hijas, sino también contar con la presencia de sus hermanos, de los nietos, sobrinos, bueno, gran parte de la familia que hoy está participando de este acto tan significativo. Y también rescatar el pedido de los vecinos, como lo decía la ordenanza. Ese pedido de los vecinos habla de quién fue precisamente Volvo a lo largo de su vida y el recuerdo que ha dejado. Por eso que yo voy a invitar a la esposa, a sus hijas y al intendente municipal para que descubran el cartel de indicador que da nombre a esta calle mencionada. Gracias. 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 sé que en estos casos no es una misión fácil pero vamos a pedirle a Vanina en representación de la familia que se dirija a todos nosotros bueno primero quiero agradecer a todos por este momento y después cuando mi papá muere, que no es fácil recibir la noticia yo siempre me pregunté el por qué había tenido que irse tan temprano de mi vida pero después con el tiempo aprendí que para qué se había ido y qué me había dejado de enseñanza porque estas cosas tienen que servir para algo porque si no, ¿para qué sirven? y con el tiempo y hoy descubrí que mi papá me dejó todo esto me dejó sus amigos que siguen siendo mis amigos y a quienes acudo cada vez que necesito algo a la familia que siempre están aunque a veces no nos vemos siempre están y es para estos momentos están mi mamá mi mamá fue la encargada de buscarlos como en aquellas épocas mi papá era anfitrión en un lugar donde tenemos que nosotros le decimos el quincho y él armaba todo pero él armaba la que hacía todo era mi mamá y hoy terminó siendo lo mismo él nos reunió a todos pero mi mamá fue la que terminó haciendo todo para que nosotros estemos acá mi papá me dejó además de amigos, familia me dejó esto de siempre y lo veo ahora reflejado en qué hago yo con el otro cómo soy yo con el otro qué enseñanza le dejo al otro o el otro que se lleva de mí y creo que eso es mi papá fue mi papá dejar un buen hermano un buen vecino un buen empleado se fue sin cobrar su jubilación porque se murió antes pero él vivió para su profesión y vivió para nosotros creo que esa es la enseñanza la enseñanza de mi papá es que es un buen amigo un buen vecino un buen hermano un buen compañero de trabajo y creo que hoy con este cartel que lleva su calle lleva su nombre que Alejandra Forcade fue la que inició todo esto y Natalia se hizo eco de esta de esta inquietud se ve reflejado porque ahí no dice comisario ahí dice Alberto volvo a correr y eso era mi papá un amigo un vecino un buen compañero de trabajo les agradezco a todos que nos hayan acompañado y también esta referencia algo que hice recién y que todos ustedes me vieron le solicité autorización a Vanina para dar a conocer algo también que me parece muy significativo y muy importante el apellido Correa está muy vinculado en este distrito y en esta localidad con un héroe de Malvinas que fue Juan Carlos su hermano que es Juan Carlos su hermano que nos acompaña y es por eso Juan Carlos que al lado del nombre de Volvo también están las Malvinas como un recuerdo permanente a quienes hicieron y siguen siendo nuestros héroes de Malvinas así que un recuerdo muy lindo un detalle también que vale la pena en un acto romántico a la familia Vilma a las hijas muchísimas pero muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y esto quedará para siempre esta calle a partir de hoy se llama Alberto Volvo Correa gracias